¿Quieres el pase de élite, guapa? Bueno, nos acaba de decir que sí. Bueno, le pedimos solicitud a la chica. Ella nos dice que ya. Y por último, le vamos a pedir que salga de la partida. ¿Ya vieron eso? Qué buena manera de cazar interesadas, amigos. Y eso porque desde hace rato estábamos siguiendo a la chica y nos estaba ignorando. Así que le dimos un merecido. Esto ya no es divertido. Esto es excitante. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Chicos, el día de hoy vamos a atrapar interesadas. Pero quiero que vean mi nuevo mote. Lo adquirí hace poco. Y también a nuestra pequeña mascota que se llama Agresivo. Ya saben que ustedes son la familia panda agresiva. Porque eso es lo que somos, agresivos. Vamos con toda. Como les estaba diciendo, amigos. El día de hoy vamos a cazar interesadas. Pero esta vez la vamos a hacer en un lugar que nunca lo habíamos hecho. Se trata de entrenamiento. O bueno, la zona social. Vamos a ir allá. Vamos a ver qué tantas interesadas podremos encontrar. Vamos a preguntarles sobre el pase de élite. Que si quieren el pase de élite. Claro, está aquí. Es solo para ver qué nos responde. Y pues nada. Recuerden suscribirse. Dar like. Y dejar un comentario muy bonito, ¿vale? Ah, pero esperen. Antes de ir allá. Vamos a ir a Luke Royale. Vamos a ver si nos podemos sacar la nueva ACA. Y para eso tenemos que marcar dos opetos que no queramos. Así estaría bien. Ok. Le damos confirmar. Y vamos a ver, por favor. Crucen sus dedos. Ah, ojalá me salga la ACA con tan solo nueve diamantes. También déjame en los comentarios con cuántos diamantes lograste sacar el ACA. Hay algunos afortunados que con solo nueve diamantes pueden sacar este objeto. Entonces, por favor, quiero leerlos. Quiero que me comenten acerca de eso, ¿vale? Aquí vamos. No me digas. Ok, vamos a dar con 19. Que tampoco es tan costoso. ¡Wow! ¡No! ¡Estuvimos a punto! Vamos a darle otra vez. Por favor, por favor, por favor. No, no creo. Porque no puedo hacer nada bien. ¡Andas valiente! ¡Marica! Bueno, vamos a dar el último giro. Espero que me salga la ACA, por favor. Bebé, yo quiero tenerte a mi lado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Te amo, Garena! Acabamos de adquirir la nueva ACA. ¡Wow! Estoy súper contento. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¿Acabaron de ver eso? Nunca había visto la animación de esta mascota cuando compras algo. Bueno, al parecer aparecimos cerca de un montón de gente que seguramente han estado hablando hace rato. No mames, está buscando su guardad y voy a decirles que yo. Yo, bebé. Y vamos a preguntarle por el pase de él y te de seguro es una interesada. ¿Dónde estás, corazón? Valentina, no sé dónde estás. ¿Qué? No. ¡Se murió! ¡Ay, que mi dolor! No, ma... No, ¿por qué? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Vamos a ir detrás de esta chica. Vamos a preguntarle que si quiere el pase de él y te. Vamos a escribirle. ¿Quieres el pase de él y te? ¡Quedé como un tonto anoche! Todos están huyendo de nosotros. Creo que no les gusta esta máscara o es mi impresión. Bueno, no importa. Vamos a seguir insistiendo. Parece que la chica se detuvo. Vamos a saludarla. ¡Hola! ¿Cómo? No le entiendo. Vamos, acepta. Yo sé que quiere ser el pase. Creo que ya lo tiene. Vamos a intentar seducirla. ¿Con una rosa? No. Bueno, chicos. No es una interesada, pero pues hicimos el intento. Parece que hemos llamado la atención de este hombre. Ah, a lo mejor podríamos que estar interesados. Vamos a ver. Vamos a escribirle. Ah, ¿quieres el pase de él y te? Creo que estamos llamando la atención de ambos chicos. Pero pues vamos a ver cómo resulta esto. Vamos a escribir qué estamos grabando. A ver si nos cree. La chica se ríe. Esa chica nos tiene como que envidia. No sé. Está como que muy rara con nosotros. Ah, nos ama. Por fin encontramos a alguien que nos ama. Yo también te amo, bebé. Marico. Eres marico de verdad, chico. Eres marico de verdad. Vamos a preguntarle que sí me conoce. Ay, ya sé. Vamos a decir que soy youtuber. A ver la reacción de la chica. No, como que tiktoker. Yo soy youtuber. La reacción de la chica. Creo que ya lo está asimilando. Sabe que somos youtubers. Sí. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Ahora sí se muestra mucho más interesada. Vamos a decirle que me busque como Top Bastión. ¡Soy una mariposa! Vamos a escribirle que si quiere pase el IT. La chica está muy interesada en nosotros. Creo que se ha quedado quieta desde hace un rato. Debe estar escribiendo. Seguramente nos está buscando. Ah, no mames. Sí es cierto. ¿Ustedes qué creen? ¿Nos estará buscando? Es una interesada. Sí. Venga. Lo vamos a decir. Top Bastión. Así me aparezco en YouTube, nena. Vamos a decirle que nos busque ya. A la primera. O sea, entramos y ya encontramos a una interesada. ¿A dónde vas? Espera, ven. ¿Me buscarás? Vamos a escribirle. No me digas. ¿Ustedes creen que es una interesada? Hace un momento se estaba riendo de nosotros. Nos estuvo evitando y dijo que no quería nuestro pase de élite. Vamos a alejarnos y esperar a ver qué hace la chica. Viene detrás de nosotros. Es una interesada, amigos. ¿Saben? ¿Por qué somos...? Vamos a darle una rosa para que nos sospeche. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes. Vamos a escribirle esto. Vamos a ponerle a hacer un reto. Sí, un reto. Claro, por supuesto. Ay, no. ¿Saben qué? Vamos a decirle que... Vamos a preguntarle de nuevo que si quiere el pase de élite. Ey, la plata no... La plata no... La plata nunca... Hola. Adiós. No, mejor dígamosles que si quiere diamantes. Sí, muerte el cebo. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Vamos a pedirle que nos agreguen. Y cuando nos agreguen, vamos a hacer nuestra fantástica trampa. Agrégame, por favor. Agrégame. Qué torpe soy. Creo que tengo la lista de amigos llena. ¡Quedé como un tonto anoche! Por eso no nos puede agregar. No, ¿por qué? Pero bueno, se le nota el interés. Espérenme, me hago lejos. Parece que nos acaba de aceptar, sí. Ahorita le vamos a pedir que se salga de la partida. Tú no, era ella. ¡Ajá, se mamó! Es una interesada un poco terca. Y nosotros nos vamos a quedar acá. Adiós, amiga. Maris, ¿qué te llamás? Si estás viendo este video. Amiga, solo quería ponerte a prueba. Porque al principio estuviste muy grosera conmigo. Me hiciste ese mote. Y rechazaste mi pase de élite. Nosotros nos vamos a quedar acá. Vamos a saltar. Unos momentos después. Vamos a ver si nos encontramos a la chica. Porque ya es nuestra amiga. ¿Hola? ¿Hablas? Mari. Ya me buscaste en YouTube. ¿Me escuchas? Pero me estás oyendo, ¿cierto? Mari, ¿me estás oyendo? ¿Y tú por qué no hablas? No, ni merga. ¿Podrías hablar? Quiero escucharte. ¿Para qué o qué? Es que estoy grabando ahora mismo. Mari, hola. ¡Lol! Creo que le dio miedo. Le dijimos que estábamos grabando. Y nos expulso del grupo. ¡Marica! Vamos a volver a invitar. Hola. ¿Por qué nos expulsa? Amigos, eso está siendo épico. Vamos a volver a invitarla. ¡Fue puta, puta! ¡Fue puta! Ahora nos va a eliminar. Creo que tiene un poco de miedo porque... Le dije que estábamos grabando, entonces... Ajá. No, porque no nos acepta. Tenía ganas de decirle que era un interesada, pero no se pudo. Así que, pues nada, chicos. Les pido que, por favor, vayan a zona social o campo de entrenamiento. Porque voy a estar tratando de cazar interesadas. Así que, no sé, tal vez te encuentre por allá. Podríamos grabar. Entonces, pues nada. Me despido con este baile. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.